El rey del pop, Michael Jackson, muerto a los 50 años de forma misteriosa. No respira, intentamos reanimarle pero no responde a la reanimación. Sé testigo de los intentos frenéticos por salvarle la vida. Encontraron al doctor realizándole una RCP. Estaba en situación crítica. Acompaña a las autoridades mientras encuentran la causa de la muerte. Había un montón de medicamentos con receta, aquello era una farmacia. Conoce al hombre al que la policía considera responsable. El doctor Conrad Murray. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde había salido? A continuación en Misterios de Hollywood, Michael Jackson. 25 de junio de 2009. Staple Center, Los Ángeles. Poco después de medianoche. Michael Jackson concluye un largo ensayo de su próxima gira This Is It, que dará comienzo en menos de tres semanas. Esta es mi última vez en un escenario. Aplausos, luces fuera. Michael vuelve a su mansión alquilada en Humby Hills, Los Ángeles. Cerca de la 1.30 de la mañana se va a la cama. Tenemos aquí a un hombre que necesita ayuda. No respira, no respira. Hemos intentado reanimarle, pero no responde. ¿Qué edad tiene? Tiene 50 años, señor. ¿50? ¿Y está inconsciente y no respira? Recibimos la llamada a las 12 y 21. La persona que llamó no se identificó ni identificó a la persona con problemas, pero sabíamos que había alguien en una situación crítica. ¿Lo ha visto alguien? Sí, está aquí su médico personal con él, señor. Ah, ¿hay un doctor ahí? Sí, pero no responde a la reanimación ni a nada. ¿Está en el suelo? ¿Dónde está ahora mismo? Está en la cama, señor. En la cama. Vale, ponedlo en el suelo. Vamos a ponerlo en el suelo. Por ejemplo, las RCPs se deben hacer sobre superficies firmes y duras, pero había un médico en la sala que se la estaba haciendo en la cama. Es vital realizar las RCPs sobre superficies duras de forma que el corazón del paciente quede comprimido entre el esternón y la columna vertebral. La reanimación realizada a Michael solo sirvió para hundirlo contra el colchón. Las compresiones no pudieron oprimir el pecho lo suficiente para hacer llegar sangre al cerebro y a otros órganos. El mecanismo de un RCP es bastante simple. ¿Cómo es posible que un médico no sepa eso? La ambulancia 71 del equipo de rescate llega al número 100 de North Carolwood. A las 12 y 25 llegamos al lugar. Los bomberos entraron a la casa y llegaron hasta la habitación donde estaba el paciente. Encontraron al doctor realizándole un RCP. El resultado es Michael Jackson. ¿Qué tenemos? No responde. Son expertos en este tipo de emergencias. Nuestro personal supo inmediatamente que el paciente llevaba así un buen rato. Los paramédicos realizaron una RCP y otras técnicas de reanimación en busca de un milagro. El servicio de urgencias realizó compresiones en el pecho con oxígeno. Le administraron adrenalina. Le insertaron un tubo endotraqueal con 100% de oxígeno para ayudar con la respiración. Desgraciadamente no se pudo recobrar el pulso. Era obvio que Michael Jackson había muerto. La realidad es que tras 20 minutos practicando técnicas de reanimación básica, si no se consigue recuperar el pulso de un paciente, es bastante evidente que la reanimación no va a tener éxito. Aunque los paramédicos en una situación similar confirmarían la muerte de un paciente, su médico insistió en llevarle a un hospital. El médico dijo, llevadle a un hospital, aunque sus verdaderas intenciones eran, a mí no se me ha muerto, llevarle a un hospital y que otro lo declare oficialmente muerto. Mientras tanto, en el exterior de la mansión de Michael se empieza a formar un revuelo, ya que los curiosos notan que pasa algo raro. Cuando llegué sobre las 12.40, la ambulancia ya estaba dentro. Había un camión de bomberos aparcado en la calle. Yo estaba mirando el monitor y vi que en la pantalla ponía hombre de 50 años que no respira. Hubo un momento en el que vi a los paramédicos saliendo de la casa con una camilla. Me acerqué a la puerta. Tenía muy mal ángulo, pero vi que era Michael. Yo estaba trabajando en mi tour y de repente vi una sirena por detrás. Vi a los paparazzi corriendo hacia la ambulancia. Era un auténtico caos. ¡Rápido, rápido! Los paramédicos siguen con Michael mientras lo trasladan al centro médico Ronald Reaganucla. Con los paparazzi siguiéndola, la ambulancia gira hacia el oeste por una zona con curvas de Sunset. Luego por Hilgar, Leconte y finalmente dos giros más para llegar a la zona de urgencias. Un trayecto de 4 kilómetros en 8 minutos. Trabajan a marchas forzadas por Rierakel. Aunque parece imposible, se niegan a tirar la toalla. ¡Ya! Pero no resulta. Mientras tanto, cerca de la 1.30 de la tarde, el mundo se entera de que Michael Jackson ha sufrido un paro cardíaco y que su estado es crítico. Muy pocos saben que ha muerto. La primera noticia se publicó en TMZ y decía que Michael Jackson había sufrido un paro cardíaco. Todo el mundo estaba en shock. Michael Jackson ha sufrido un paro cardíaco. En estos momentos se encuentra en coma luchando por su vida. Recibí una llamada de Randy Jackson, diciéndome que habían llevado a su hermano Michael al hospital. Me dijo, Brian, es grave, te veo allí. Los miembros de la familia fueron llegando muy apenados y llenos de dolor. Y en cuestión de 30 minutos, cientos de fans empezaron a acumularse en el exterior del hospital, esperando noticias. Los Ángeles Times y CBS News confirman la noticia de que Michael Jackson ha muerto. Mi hermano, el legendario rey del pop Michael Jackson, ha muerto el jueves 25 de junio de 2009 a las 2 y 26 de la tarde. El supuesto motivo, un paro cardíaco en su casa. Quería verla en concierto, no es justo que se haya ido tan pronto. Poco antes de las 4 de la tarde, los detectives Orlando Martínez y Scott Smith, del Cuerpo de Robos y Homicidios, llegan al centro médico para investigar la muerte de Michael Jackson. Los médicos de urgencias les comunican que su médico personal, Conrad Murray, le había aplicado un sedante esa misma mañana. Fue la última persona que le vio con vida. Los investigadores tenían que averiguar quién era ese hombre, de dónde había salido y por qué estaba en su casa. Cuando el doctor Murray tiene que prestar declaración, nadie puede localizarlo. La policía y los cuerpos de seguridad dijeron que el doctor Murray había desaparecido. Lo buscaron, pero no dieron con él. Con Murray desaparecido, los detectives se dirigen a la escena del crimen, la mansión de Michael. Los detectives de la policía se encontraron con una habitación mitad dormitorio, mitad hospital. Había un soporte para venoclisis con un botero. Había muchas bombas de oxígeno y había un montón de medicamentos con receta. Aquello era una farmacia. Casi de inmediato, los investigadores vieron una conexión con los medicamentos. Al lado de la cama de Michael había botellas de al menos siete tranquilizantes y relajantes musculares distintos recetados por Murray, el doctor Arnold Klein y el doctor Alan Metzger. Algunos medicamentos eran sedantes usados para tratar el insomnio. En el informe médico de Michael Jackson había un historial de uso de fármacos, ya que él mismo confesó que tenía problemas para dormir y que para ello utilizaba algunos relajantes. Los detectives encontraron también botellas sin etiquetar de una sustancia blanquecina, más tarde identificada como Propofol. Ese mismo fármaco fue confiscado del maletín del doctor Murray. Mientras que los sedantes hacen que una persona se quede dormida ralentizando el sistema nervioso y el cerebro. El Propofol es un anestésico mucho más potente, que se adhiere a los receptores cerebrales más rápido y disminuye las señales al corazón y a los pulmones de forma más extrema. A las 6.30 de la tarde, el cuerpo de Michael es trasladado del hospital al departamento de policía mediante helicóptero y el mundo entero ve por última vez al rey del pop. Me pareció muy surrealista, me dolió mucho, se nos fue. A continuación, la policía interroga al doctor Murray sobre la última noche de Michael y más tarde, los toxicólogos dan con lo que realmente mató al rey del pop. A continuación, en Misterios de Hollywood, Michael Jackson. A las 10 de la mañana del 26 de junio, comienza la autopsia de Michael Jackson. Tres horas más tarde, el jefe forense redacta un informe. No hay ningún indicio de asesinato. El forense ha solicitado más pruebas. Esas pruebas podrían tardar de cuatro a seis semanas más. Todo indica que se trata de una sobredosis de fármacos. Y todo apunta al médico privado de Michael, el doctor Conrad Murray, todavía desaparecido. Al día siguiente, Murray y su abogado se reúnen en privado con los detectives para prestar declaración. El doctor contó no solamente lo que había pasado ese día, sino todo lo que había pasado en las seis semanas anteriores a la muerte de Jackson. Declaró que Michael había confesado que usaba Propofol para dormir, y él le suministró una pequeña cantidad todas las noches durante seis semanas. Entonces pensó que quizás se estuviera haciendo adicto. Así que esa noche le dio un medicamento alternativo. Aunque sus abogados declararon más tarde que Murray había cometido errores en la temporalidad del suceso, esto es lo que dijo a la policía. A la 1.30 de la mañana dio un Valium a Michael. Treinta minutos después, Michael estaba aún despierto, así que le administró un orfidal por vía intravenosa. A lo largo de la noche, Murray alternó entre dosis de orfidal y otro sedante, Midazolam. Nada de eso funcionó, así que según él mismo declaró, Michael Jackson le pidió su leche. Sobre las 10.40 de la mañana, tras mucho rogar y suplicar, el doctor Murray le aplicó una dosis de Propofol. Murray confesó haberle suministrado 25 miligramos disueltos con lidocaina directamente en vena hasta que, por fin, se quedó dormido. Murray continuó controlando a Michael durante diez minutos antes de ir al baño. Según él, estuvo fuera de la habitación unos dos minutos. No puedes dejar solo a un paciente que está tomando Propofol. Cualquier problema con el corazón o con la respiración, tienes que estar ahí. Pero las pruebas demuestran que el doctor estuvo fuera de la habitación más de dos minutos. El archivo del teléfono de Murray, obtenido por la policía más tarde, demuestra que desde las 11.18 hasta las 12.05, Murray estuvo al teléfono con al menos tres personas durante 47 minutos. Los investigadores se preguntan por qué mantuvo tres conversaciones por teléfono. Creemos que llamó a su oficina de Houston, a su novia en Santa Mónica o a su oficina de Las Vegas. Murray declaró que al volver a la habitación vio que Michael no respiraba. El tiempo que pasó fuera se desconoce. Inmediatamente le realizó una RCP y le administró dos miligramos de un antisedante llamado flumacenil. El flumacenil contrarresta el efecto de los sedantes permitiendo a los receptores cerebrales volver a su estado normal. Si se consigue el efecto, la sedación termina y el cerebro comienza un nivel de actividad normal. Desgraciadamente, ese efecto no se consiguió con Michael. El abogado de Murray declaró que solo después de 25 o 30 minutos después de empezar la RCP, el doctor pidió ayuda. ¡Que alguien llame a los de seguridad! Cuando el equipo de seguridad llegó, fue cuando se avisó al 112. ¡No respira! Hasta que llegó el equipo de urgencias. ¿Quién sabe lo que pasó ahí dentro? Hay algunas cosas que no encajan, pero su argumento era, no dio nada a Michael que pudiera haberlo matado. Él no hizo nada mal. Han pasado cinco días desde la muerte de Michael Jackson. La policía, junto con el departamento de toxicología, encuentran informes de al menos cinco médicos distintos que trataron al cantante antes de su muerte. Puede que no solo el doctor Murray esté implicado en esto. Michael Jackson tenía médicos por todo el mundo que le recetaban fármacos bajo distintos alias. Algunos de esos alias eran Josephine Baker u Omar Arnold. Usaba cualquier nombre inventado para conseguir los medicamentos. Utilizábamos nombres falsos para evitar que robaran los informes. Arnold Klein era el dermatólogo de confianza de Michael. Él fue quien realmente mostró indicios de que Michael Jackson podría tener problemas con el Propofol. Me llamó un fin de semana y me preguntó si le administraría Propofol. Le dije que si estaba completamente loco. El 22 de julio la policía y los federales viajan hasta Houston para visitar la oficina de Murray. La investigación criminal ha subido de nivel. Los detectives han viajado hasta Texas para buscar pruebas. A la semana siguiente, los agentes federales registraron la oficina de Murray en Las Vegas, donde encontraron cinco botellas de Propofol compradas por él seis semanas antes de la muerte. También hallaron un historial de Mickey Fine Pharmacy en Beverly Hills, donde Michael era cliente habitual. Narcóticos busca pruebas de prescripción inadecuada de fármacos con receta. Las autoridades descubren una nueva vía tras investigar los archivos de Murray. El doctor tiene problemas financieros y legales. El doctor Murray tiene varias demandas de paternidad y muchas denuncias por fraudes continuados. Al parecer, los productores de los conciertos de Michael pagaron 150.000 dólares a Murray para que le ayudaran a dormir. Michael se lo había pedido al menos a otros cuatro médicos. Todos se negaron por ética profesional. Los documentos legales publicados hoy revelan la causa de la muerte. El 7 de agosto, el jefe de la policía de Los Ángeles declara que Michael Jackson murió de intoxicación aguda de Propofol, combinada con al menos dos sedantes más. Para determinar qué fármaco provocó la muerte de Michael, los toxicólogos examinan sangre, orina, muestras de bilis, tejidos del hígado y del estómago, incluso hasta el fluido gelatinoso encontrado en la cavidad ocular. Las muestras se analizan con un cromatógrafo de gases, que identifica las sustancias y las separa por componentes químicos. La masa de cada componente determina el nivel de sustancia en el sistema. No resulta sorprendente que se encontraran dosis letales de Propofol en todas las muestras, así como los restos de otros sedantes. Teniendo en cuenta los otros fármacos que Murray le suministró más el Propofol, el cóctel fue letal. Los expertos no creen la versión de Murray en la que afirma que aplicó a Michael solo 25 miligramos de Propofol y la autopsia confirmó estas dudas. Para hacer que un paciente del tamaño de Michael pierda el conocimiento, los anestesistas coinciden en que se necesitan al menos 125 miligramos. Los 25 miligramos que el doctor Murray dijo no podrían dormir ni siquiera alguien con la mitad del tamaño de Michael. La experiencia me dice que 25 miligramos en un hombre del tamaño de Michael Jackson, aún habiendo ingerido otros medicamentos, no es cantidad suficiente para hacerle perder el conocimiento o matarle. El 18 de agosto, el doctor Murray hace sus primeras declaraciones en YouTube. Hice todo lo que pude. He dicho la verdad. Y tengo fe en que la verdad prevalecerá. Seis días más tarde se publican los resultados toxicológicos junto con una importante noticia. El juez de instrucción de Los Ángeles ha calificado de homicidio la muerte de Michael Jackson. Eso quiere decir que el rey del pop murió a manos de otra persona. El doctor Murray esperaba tener las esposas puestas unas horas después de la publicación de la autopsia. Murray estaba temblando de miedo. El 3 de septiembre, los amigos y familiares de Michael se reunieron en el cementerio de Forest Lawn, California, para dar un último adiós al rey del pop. La investigación continúa y varios miembros de la familia Jackson arremeten contra Conrad Murray, buscando justicia. El doctor Murray mató a mi hermano y tiene que pagarlo. ¡Justicia para Michael! El 8 de febrero de 2010, el juez de distrito presenta oficialmente los cargos contra el doctor Conrad Murray. El médico de Michael Jackson debe presentarse en Los Ángeles hoy, acusado de homicidio involuntario contra el rey del pop. Si es condenado, se enfrentaría a un máximo de cuatro años. El homicidio involuntario es el nivel más bajo de homicidio. No implica que alguien quiera causar heridas graves o cualquier tipo de heridas, sino que no se reconoce que el comportamiento de una persona pueda conllevar esos resultados. Homicidio involuntario no es un cargo que se ajuste a estas circunstancias. Es un castigo simbólico. El cargo impuesto es el único que tienen forma de demostrar. En la comparecencia, Murray se declara inocente. Bajo ningún concepto, usted está autorizado a suministrar ningún agente anestésico, concretamente Propofol. Murray es puesto en libertad con una fianza de 75.000 dólares pendiente de juicio. Hay mucho en juego, así que habrá una batalla legal en los próximos meses. Si el caso llega a juicio, no habrá más juicios aquí durante un buen tiempo. Mientras tanto, el equipo de médicos del estado de California solicitó la retirada de la licencia al doctor, pero podría no ser el único en ser suspendido de sus funciones. Los médicos que recetaron los fármacos a Michael Jackson, y en especial los que lo hicieron con nombres falsos, corren el peligro de ser también acusados. La muerte de Michael fue tan polémica como su propia vida. Pero nunca podrá ensombrecer el enorme legado que nos dejó. Si lo piensas, la muerte de Michael Jackson fue como una especie de vuelta al mundo del espectáculo. Fue un verdadero regreso. Las ventas se multiplicaron. En el verano de 2009, las canciones de Michael Jackson se oían en cualquier sitio. Así que consiguió regresar a lo más alto. Solo que él no pudo estar ahí para verlo. Al fin y al cabo, lo que nos ha quedado es su música y su forma de bailar. Lo más triste de todo es que Michael Jackson ya no está aquí con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!